Este vídeo no tiene intro, ¿por qué? Porque estoy escribiéndolo y grabando tras trabajar toda la noche con sueño y sin dormir habiéndome pasado 12 horas fuera de casa, de las cuales 8 fueron trabajando y las demás de ida y vuelta de casa al trabajo. Si quieren librarme del transporte público ineficiente, háganme rico o voten bien. Y votar es algo político, es algo que en los países democráticos se hace para elegir quién nos va a mamonear del erario público durante los próximos 4 años o hasta que estire la pata si tienes la mala suerte de tener un gobernante nefasto. Pero al final del día, nos guste o no, la política está en todas partes, incluyendo el arte, música, películas, literatura y también videojuegos. Sí, videojuegos. ¿Pensabas que no? ¡Ay, inocente palomita! Yo pensaba eso, hasta que me empezaron a dar la plasta desde 2013 con el tema porque los juegos se habían politizado. Entonces me dio por investigar y decidí hoy, 11 años después, hacer un vídeo del tema porque soy un gandul que procrastina hasta el extremo. ¿Por qué coño tengo un pelicano de fondo de pantalla? Pero planteemos una incógnita. ¿Los videojuegos siempre han estado libres de política? A eso vengo a responderles en este vídeo. Al principio los videojuegos eran cosas muy sencillas. Encaja las piezas y completa líneas del mismo color para ganar puntos y resolver el puzzle. Golpea la pelotita de forma que tu rival no pueda pararla para anotar puntos y ganar. Sube las escaleras para llegar al gorila y rescatar a la princesa. Al principio, la música eran piezas que amenizaban el ambiente sin letras o mensajes. Al principio, el cine eran imágenes proyectadas que narraban una historia simple. Al principio, no éramos más que simios que cazábamos y recolectábamos. La política ha sido un implemento de la evolución. Beethoven era un hacha del piano, pero su música no contiene mensaje alguno. Mientras que en 1986, Megadeth tocaba canciones críticas con el status quo o Metallica criticaba la política belicista de su país. Las películas pasaron de ser simples imágenes con algún texto a las burradas que hace Nolan para que los pesados mamadores cinéfilos aburran a la gente en sus citas. Y los videojuegos, como no iba a ser de otra manera, han ido evolucionando por ese camino. Pasaron de ser simples entretenimientos lineales con un par de objetivos bien esclarecidos a tener historias que justificaban dichos objetivos. Y dentro de estas historias, muchas veces encontramos, efectivamente, política. Y no hace falta citar ejemplos cercanos acusados de ser brutalmente influenciados por política. De hecho, me vienen a la cabeza videojuegos hasta de 1998 y antes. Pero, ¿por qué esta conversación sobre política empezó a estar presente en los videojuegos hace 10 años, si esto lleva más tiempo sobre la mesa? Como decía Pearl Jam, it's evolution, baby. Sí, los videojuegos no han alcanzado aún su madurez plena como arte, pero tampoco creo que se pueda medir la madurez del arte como si fuera un humano. Evidentemente, guarda similitudes. Cuando estamos en la infancia, hablamos de nuestro dinosaurio favorito, de los Pokémon y de Spiderman. Mientras que de grandes, esos temas quedan relegados más a un segundo plano para otros temas. Lamentablemente, entra la política. Creo que no es necesario decirlo, pero ahí va un dato. La mayor parte de mi público era menor de edad cuando muchos de los juegos que comenzaron a tontear con la política o eran explícitamente políticos, salieron al mercado. Otros eran jóvenes, pero no les preocupaba tanto este tema. Obras maestras como Metal Gear Solid, GTA, Final Fantasy VII o X, a día de hoy serían acusados por ambos bandos del espectro de ser juegos con una enorme carga política. Y es que no es mentira. Metal Gear Solid es un título abiertamente anti-guerra y anti-proliferación de armas nucleares. Grand Theft Auto es una sátira de la sociedad estadounidense. Mientras que Final Fantasy VII nos pone en la piel de un personaje que colabora de forma activa con una organización ecoterrorista. Y en Final Fantasy X directamente nos lleva a derribar una religión completa que predica una cosa y por detrás se aprovecha de vacíos legales para recibir privilegios. Son críticas, comentarios e ideales que van arraigados a la política y discusiones que habitualmente tenemos en la sociedad donde participamos. ¿No deberían abogar las grandes potencias por evitar tensiones nucleares en lugar de escalarlas solo para medirse las tulas a nivel global? ¿No debería la iglesia pagar impuestos y colaborar en la sociedad del mismo modo que predican las escrituras? Todas estas cuestiones que nos afectan son políticas y estas se imbuyen en el arte por un motivo. Son preocupaciones, ideas y cuestiones que de una u otra manera acaban formando parte de nosotros. Lo que ahora nos choca porque tenemos conciencia de ello. Yo no pensaba en el mensaje pacifista de Metal Gear a los 8 años. Yo pensaba, hostia tú que guapo el robot, mira ahí. Ni pensaba en cuestionar la iglesia cuando jugué a los 10 años la décima entrega de Final Fantasy. Yo pensaba, chuuu, mira el bajamuto los numeritos que quites. Y con 15 años descubrí que necesito una lulú en mi vida. Quiero tu ombligo, tu bulo y tus negras. El medio ha crecido con nosotros y con una generación anterior. Obviamente no podíamos ser conscientes durante el momento de este mensaje, salvo que entendiéramos los tropos. Cosa que era complicado porque ni éramos conscientes por su complejidad ni le prestábamos atención. También es normal que se produzca un choque porque pasamos de saltar sobre tortuguitas a profundas disertaciones sobre lo moral durante el apocalipsis o sobre las desigualdades de las clases dominantes sobre los empobrecidos y minorías en el antiguo oeste. Ya no somos chiquillos y vivimos en la era de la información. Conocer el subtexto de un videojuego a día de hoy es mucho más fácil. ¿Y por qué nos molesta esto? Bueno, tiene varias explicaciones. Para empezar, muchas personas ven el videojuego como un escape o un mero entretenimiento. Disfrutan su arte, sus mecánicas e historia y se le ayuda a cualquier tema de política que esté implicado dentro de éste. Al final sacan una conclusión de si les ha gustado la historia, si han conectado con el protagonista o si el título es divertido. Otras personas les gusta todo lo anterior, pero también disfrutan sumergiéndose en las entrañas y los entresijos del lenguaje que tiene el guión, buscando las ideas que intenta reflejar o inquietudes del autor y qué cuestiones busca criticar o glorificar. Y en este último grupo me incluyo yo. Al final del día no interfieren tu experiencia ni tu interpretación. Creo que no tiene nada de malo hacerlo, siempre y cuando no se lleve al extremo y se busquen tres patas al gato. También está el tema de que las ideas expuestas choquen con las nuestras y esto nos puede causar incomodidad. Obviamente no todo el mundo piensa igual y sinceramente sé que no todo mi público compartiría todas mis opiniones políticas. Por eso procuro mantenerlas al margen aunque muchas veces hago comentarios sobre ellas. Y eso no está mal, que al final del día tenemos libertad de expresión. Y también es normal que si algo es antagónico con lo que pensamos, nos cause molestia y abramos la boca al respecto. Pero ¿de dónde está el problema de esto? Estamos muy polarizados y nos cuestionamos a nosotros mismos y nuestras creencias muy poco. Lamentablemente esto transpira a todos los sectores y a todos los artes. Se producen exageraciones, se repiten discursos más que manidos y se reproducen falacias de las que luego se acusan a los contrarios. Uno de los casos más gordos con estos en videojuegos y que tenemos más frescos es Glass of Astor. Y llegó un punto en el que decir que si te gustaba el juego era ser la versión moderna de Marx o que si no te gustaba el juego eras el pintor austriaco que hizo gamberradas desde 1939 a 1945 a lo largo de Europa. Y sinceramente, The Last of Us 2 no es un mal juego. Pero a mí no me gustó. Me parece que Neil Druckmann es un terrible escritor de videojuegos y es un pretencioso a nivel Nomura o Kojima pero pintado de rosa. Me parece que el problema real del juego no es per se lo que dice, sino cómo lo dice. Cómo intenta mirarte por encima del hombro mientras se cree una especie de Jesucristo videojugabilístico cuando no hace nada particularmente fascinante a nivel argumental, jugable o trascendental en mensaje político. No es más que un hombre heterosexual dando perspectivas de minorías a las cuales no pertenece e intentando banderarse de una lucha que tampoco le pertenece. Pero esto lo dejaré para mi ensayo de meterme con Neil Druckmann en el montón de pendientes y volvemos a lo importante. El tema es que no podemos cargarnos un juego solo porque no entra al 100% en nuestro ideario político. El mismo caso fue con Black Myth Wukong al cual se acusó de falta de diversidad y la gente se volvió a tirar nuevamente al cuello unos de otros. Es un juego de mitología con monos. Pero obviamente no faltaron hordas de youtubers de ambos lados haciendo el ridículo con argumentos muy gastados a vez ingresan los bonitos céntimos que nos pagan por publicidad. Mi consejo, no es nada malo tener un ideario político. Lo que es malo es no tener mente crítica y aceptar todo a pie juntillas en tu ideología mientras tiras piedras al opuesto que hace exactamente lo mismo. Y aún así creo que todos estos puntos y este vídeo que para nada es denso y largo como un día alimentándose a base de bocadillos de gofio sobran porque todo tiene una solución muy sencilla. Ignorar el mensaje. Cuando salió Yakuza Like a Dragon, mi amiga Nea lo empezó un poco antes que yo y me dijo, te va a encantar. Tiene muchas vainas políticas que yo no entiendo, pero eso a ti te gusta. Nea es una persona que pasa por completo de la política y es una posición que no comparto pero es respetable. Ambos jugamos el mismo juego. Ambos tuvimos una gran experiencia, pero cada uno es de su punto. Ella disfrutó el carisma de Ichiban, los combates, la tensión y la historia y yo disfruté todo eso, más su mensaje sobre cómo líderes oportunistas con ambiciones de riqueza y política intentan capitalizar a día de hoy en las masas desesperadas intentando radicalizarlas para su propio beneficio. ¿Nea vio ese subtexto? No, pero disfrutó el juego igual que yo. Un ejemplo que me gusta para estos casos de política que no me agrada es Splinter Cell. La trilogía original me parece una pasada y es muy entretenida, pero no puedo tragar ese mensaje de los gringos siempre son los buenos protectores del mundo y los más mejores, mientras que de alguna forma los malos son comunistas, islámicos, rusos o las tres si eres conveniente. ¿Y eso me impide disfrutar del juego? No, es divertido y la historia tiene mucho gancho. Podemos hacer como Nea, disfrutar el juego y ya. La decisión al final es nuestra, que para algo pagamos el título. Lo que sí no tenemos que permitir son discursos de odio o lavados descarados de cara, pero para eso tengo pensada una secuela de este vídeo que vendrá en unos meses cuando concluya mi investigación del tema. Espero que les gustase este vídeo. Los próximos serán ya en octubre, el especial de Halloween si sale. Como tengo planeado, va a ser algo muy especial. Mientras que la review de Fear and Hunger 2, estoy intentando acabarme el juego, vale, se me está haciendo más complicado que el original, no me toquen las narices. ¿Qué opinan ustedes del tema? ¿Son de mirar los subtextos políticos o por el contrario, prefieren solo disfrutar el juego? Pensé que este vídeo es muy interesante, pero quería invitarles a reflexionar junto a mí. Espero sus opiniones debajo en la caja de comentarios, las cuales como siempre les voy a leer y por favor sean respetuosos entre ustedes. Como siempre les voy a leer todos sus comentarios y les responderé. Dejen su like si quieres apoyar al canal y suscríbete para más contenido si es la primera vez que viene. Nos vemos el mes que viene con contenido de terror, una vez más, en el canal de Black Star Talkie. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!